Bueno aquí chicos, chicas Luna Vamos a sacar el arma Para ir más allá Es que Pues que papelilín aguanta las funas Ya sabe aguantar funas Nivel de batería extremadamente bajo Papelerín sabe aguantar las funas Bueno Papelerín ¿Sabes que me dijo Ian en la tarde papelerín? Ya me dijo Ian por qué no te dice ya cosas ¿Sabes por qué? Porque dice que ya se cansó de De prestarte tanta atención Y que ya se cansó de pelear me dijo Eso me dijo A ver, vamos a ver Papelín aguantar Para no cansarme Hola Ramón Ah bueno Ah ya te vi Oye ¿Te dieron otra arma? ¿Cuál es? Vete vamos Porque luego son bien montoneros Si es lo que vi No sé cómo Ponle la pistola La pistola chiquita que está arriba A ver Vamos a matarlo Oye Oye ¿Por qué esta pistola no hace daño? Ambos Perdón Ah me macheteo Me macheteo Me macheteo No A ver Escaperro Yo creo que no me morí Más bonita En este me maté Me rompí la cabeza Por mi eso A ver si podemos tocar a Renzo Pro O bueno Mejor ya no Porque Él es el dueño del servidor A ver Ahorita le voy a Voy a hablarle bien ¿Quién es el guardia? Renzo Perdón Renzo Vamos a estar en paz Te lo dice RK897 Vamos en paz Renzo Renzo Ya subí ¿Saben por qué se llama? Papelerín aguado Porque se quedó aguado Porque se la machetearon Aguado Lo dejaron aguadísimo No Ramón Ven Ven A ver voy Renzo se volvió negro Pinche Renzo negro Oye Se convirtió en papelerín Superó 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 el color de papelerín Tomaste mucho chocomil Tomaste mucho chocomil Mucho chocomil Ay maldito Renzo Me pone nervioso con el arma Tomaste mucho chocomil Papelerín le comió chocomil A ver dile 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 Papelerín Te quedaste dinero Porque tomaste mucho chocomil Des comprendre Jajajajajajaja Jajajajaja Dice Wheel feste Tienes que mirar El agua está en el complejo El rato se va a matar El rato se va a matar Red sea se murió el agua está en el complejo el rato se va a matar Nuestra gente No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Porque me he de ver agachado Renzo se sigue quemando ahí el baboso, miren Ve, nos está atacando, hay que darle a Renzo Dele a Renzo, dele a Renzo ¡Mátalo! ¡Mátalo, papá Darío! Hola, hola, Ramón Hola Ya lo mataron Ya lo mataron Ya Lo siento, Renzo Yo Ramón, recuerdo de que los peruanos tienen cara de indígena No Oye, Ambu, ¿de dónde sacaste el arma? Oye, Renzo puso Renzo puso, me convertí en peruano Renzo se está matando, se está afunando a Papelerín Renzo ya se afunando a Papelerín Sí, Ramón encontré un arma Ramón Sí, él encontré un arma Órale A ver, espera ¿Y Papelerín ¿Y Papelerín funado dónde está? ¿Papelerín funado dónde está? Peter ¡Vamos, Peter! Está atrás de ti, Peter Está atrás de ti, Peter Griffin ¡Ahí viene! ¡Pinche endiablado! Parece demonio What the fuck Vamos Oh, esperen Esperen, chavales Ahí está Mátalo 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 No le tengas compasión a Renzo No, hombre Tremendable felicidad De hecho Mátalo 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 Ambu ¿Sabes por qué? Ambu ¿Sabes por qué se llama Papelerín Aguado? Porque está igual de Aguado que Renzo Está igual de Aguado que Renzo Es el Aguado Renzo Es el Aguado Renzo ¿Sabes por qué se llama Papelerín Aguado? ¿Por qué? ¿Qué? What the fuck Te está quemando Te quemó Adiós, Renzo Fuiste un gran chaval, Renzo 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 es nuestro nuevo Papelerín Funado Y va Y va Papelerín me hizo que